Suéltame la pisa Estos chiquitines Abróchense los cinturones Porque vamos a despegar 5, 4, 3, 2, 1 ¡Esta es la historia! ¡Esta es la historia! ¡Esta es la historia! Llegamos menando하다. Esa es la hora, esa es la hora de jugar. R stand, r stand, � withhold. ¡Saltamos hacia arriba! ¡Saltamos hacia arriba! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ladie, ladie, ladie! ¡Ladie, ladie, ladie! ¡Eso! ¡Saltamos hacia arriba! ¡Y saltamos hacia arriba! ¡Eso! ¿Cómo se va? ¡Ladie, ladie! ¡Vamos! ¡Defaz del payasco! ¡Vamos a hacer un reto! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Defaz del payasco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Cara abajo! ¡Cara abajo! ¡Ahora, cabrita, hacia abajo! ¡Vamos! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Seguimos, seguimos! ¡A ver cómo se nos mira! ¡Eso! ¡Un pasito para atrás! ¡Eso! ¡Y saltamos hacia arriba! ¡Vamos! ¡Cara abajo! ¡Y saltamos! ¡Uhh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y saltamos hacia arriba! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 ¡Vamos hacia arriba! ¡Que arriba! ¡Que bonito! ¡Que bonito! Un poquito, a ver, bolitos más detrás, más detrás, al centro, al centro, vamos al centro, bolitos al centro, un poquito para atrás, para atrás, para atrás, eso, vamos, sentamos, sentamos, eso, qué bonito, qué bonito, vamos, más arriba, eso, vamos, 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 una vida, eso, qué bonito, qué bonito, y la batería, cómo está, ¿cómo está, la batería? Saltamos, saltamos, atención, el niño que muere mal, la cintura le dé su premio, se muere su premio, vamos, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera, más rápido, la cadera, a ver si mueve más rápido, la cadera, la cadera, la cadera, la cintura, eso, y dónde está el niño, el niño que muere la cintura, vamos, y la vuelta, 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 eso, ahí está, qué bonito, qué bonito, y dónde está nuestro niño, nena, vamos, 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 eso, vamos, 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 eso, ahí está, muchas felicidades para, Para no salir de la base de calzones Deben seguir bailando ¿Quién quiere ver toda la piñata? Para no pasar con pelos A ver, convenido soy, ¿no? Ya listo Se viene la piñata el día de hoy La historia, gracias Ay, o sea, qué bonito A ver, atención, se van avisando si viene la piñata el día de hoy, ¿eh?